Iniciamos este sábado con la información meteorológica más relevante de la mañana. Pocas nubes visitarán el Caribe durante la mañana, por lo que se espera tiempo mayormente seco en la región. El tiempo semi-nublado persistirá en las islas de San Andrés y Providencia, donde también se espera un inicio de jornadas sin lluvias. En la región pacífica se prevé abundante nubosidad y lloviznas en el sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca, sur de Cauca y centro de Nariño. Las precipitaciones menores se advierten en las zonas dispersas del sur oriente de Antioquia, oriente de Caldas, norte de Tolima, noroccidente de Cundinamarca y occidente de Boyacá. Pocos cambios se estiman en la Orinoquía, donde prevalecerán las condiciones mayormente secas y la escasa nubosidad. Las nubes dominarán el cielo amazónico, lo que podría activar algunas lloviznas en zonas del sur de Amazonas y occidente de Guaynilla. Bogotá, por su parte, podría registrarlo mañana sin lluvias y con un cielo parcialmente nublado. En este apartado los invitamos a conocer las alertas activas en todo el país. Alerta roja puntual se emite en la vereda Villa María del municipio de La Vega, Cauca, debido a que se reporta creciente súbita con afectaciones en la vía secundaria. Alerta roja por probabilidad de incendios en Bolívar, Cesar, Magdalena, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bichada y Casanare. Máxima atención a los deslizamientos que podrían presentarse en el Pacífico, Tolima, Caldas, Cundinamarca y Antioquia. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro y suroccidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.